Hola, hola mis corazones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, miren, acompáñenme a Home Depot a comprar algunas cositas que necesitaba para el hogar. Bueno, que no necesitaba, pero que sí las quería. Lo que sí necesitaba era por ahí una repisa, que ahorita van a ver, que necesitaba mi hija. Entonces fuimos, miren, hay variedad de repisas que son tablas de madera en $169 pesos, $170. Hay blanca, chocolate, café bajito, café encendido, hay diferente café, miren, así van a quedar como esas que se ven arriba. Así queremos solo una, pero pues sí, se ven muy bonitas así varias, ¿eh? Miren, esas pequeñitas también están padrísimas, se ven súper, ¿no? Ahí hay mil, mil opciones para decorar tu casita. Este, miren, por ahí están las maderas. Este, hay 20 mil opciones en pisos, en plantas, en herramienta, en el caso de cuando es Navidad, en decoración navideña. Bueno, o sea, ustedes van ahí y se dan mil ideas de cómo decorar su casita. Yo en esta ocasión solo venía, según, por algunos apagadores y algunas, este, esa repisa, como les mencionaba, unas mésulas que son para poner la repisa para mi hija, que las necesitaba para el cónsul. Y de ahí, de eso, vimos una cosa que les voy a enseñar ahorita que nos encantó. Bueno, al principio del video está la, la caja de donde venía el mueble, que me encantó, que no lo necesitaba, pero al verlo dije, lo necesito, lo quiero en mi casa, en mi recámara para decorar, para organizar algo. Para que se vea bonito ahí, ese espacio pequeño que quiero. Y me encantó ese color chocolate, ese mueblecito. A ver, ahorita, ahorita se los muestro muy bien. Ahí abajo está como para tomar un closet de esa. Eso es como para tomar un closet. Y este, estaba el mueble este que me encantó, por ahí se ve arriba. Ah, no, hay varios, 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 este, organizadores, ¿no? ¿Cómo le podremos llamar? Juguetero, organizador, para decorar ahí, para, para poner tus zapatos, a lo mejor poner una plantita o poner tus paletas. No sé, puedes decorar ese mueble como tú gustes. Miren, por ahí está otro, ese de madera café, pero yo me traje uno, que es como un cubo, que trae muchos cubos. Este, y me vino fascinando. Miren, mi hija se compró ese blanco que se ve ahí, que trae seis cajoncitos, y yo me traje este, que me parece que trae ocho, o doce. Sí, creo que si son doce, es este chocolate que se ve ahí. Ay, está hermoso, me vino fascinando. Bueno, ese vino saliendo en mil seiscientos, mil seiscientos, mil setecientos, y el otro en, es ochocientos pesos. Y se me hizo súper, súper bonito. Se los recomiendo, si ustedes quieren organizar su, su recámara, vayan ahí, van a encontrar todo lo que necesitan para su hogar. Pues sí, mis amores, y este, compramos esos dos organizadores. Miren, por aquí está una zapatera que está padrísima también. Ay, sí que me la quería traer, pero dije, no, María, no tienes tanto presupuesto para llevarte todo lo que tú quieras. Así es que solo me traje eso, pero pues yo encantada y feliz de convencer a mi esposo de que me lo comprara. Porque como que se rehusaba. Dijo, ¿para qué lo necesitas? Ya tienes muchas cosas. Pero bueno, yo dije, nunca es suficiente para mí. Pues sí, mis amores, este, ya ahí vamos a apagar todo eso que está, está padrísimo. Y pues sí, ahí encuentran de todo, mis amores. Así es que si ustedes quieren organizar su recámara, vayan, corran a esa tienda. Pues sí, mis amores, eso ha sido todo. Espero que les haya agradado y nos vemos en un próximo videíto. Los quiero, bye. ¡Gracias!